Hola, voy a compartir unos poemas para Leyendo Poesía en Casa de mi último libro, No sé qué hay. Soplo Una frase indecible duerme en el vidrio de la mirada. Cierto balbuceo me recuerda el tiempo de las amapolas. Me asomo a la puerta de este lenguaje con miles de llaves posibles. Obstinada, busco en el soplo ínfimo la clave de mis palabras. Una transmutación sensible se desliza por mis labios. Sujeto una porción de vida en la página en blanco. La creación estética no encuentra el remanso de la saciedad. Alicia Vincenzini